Las autoridades confirmaron que el exceso de velocidad fue el factor determinante en el accidente que cobró la vida de dos hermanas y un joven que acababan de salir de una fiesta de celebración de grado en Bogotá. Angie Camacho, ¿qué pruebas se conocieron? Vanessa, mire, la principal prueba con la que cuenta la Fiscalía a esta hora, que no revelaremos porque está en cadena de custodia, pero la que sí tuvo acceso a Noticias Caracol, muestra cómo este vehículo color rojo transita a toda velocidad, con exceso de velocidad, por la autopista norte con 150. Luego en el video se observa cómo justo al lado de este arbusto hay un peatón que intenta pasar la calle, pero él se percata de que viene el vehículo, espera, y aquí, 100 metros más adelante, sin ninguna explicación, el conductor pierde el control, empieza a mover el vehículo y se lanza justamente al separador contra el poste. Ese video está siendo analizado por las autoridades a esta hora. El exceso de velocidad fue, según las autoridades, el factor que desencadenó la tragedia que hoy enluta a dos familias en Bogotá. En el video que ya está en cadena de custodia de la Fiscalía, se observa cuando el vehículo transita a una velocidad que supera la permitida. Entonces, un peatón que intenta pasar la calle y que es poco visible por un arbusto, se percata del vehículo y por eso espera sobre el andén. Es entonces cuando el conductor pierde el control del carro, se sube sobre el separador y se estrella contra el poste. Luego se observa al peatón que pasa la calle tranquilo. Iba en un exceso de velocidad, está confirmado, y aparte de eso, los pasajeros que iban en la parte de atrás del vehículo, pues no llevan el cinturón de seguridad, solo portaban el conductor y el copiloto o tripulante. Noticias Caracol conoció que el vehículo transitaba a más de 120 kilómetros por hora. Y según el informe realizado por los peritos de tránsito, la velocidad con la que impactó el poste fue de 80 kilómetros por hora, por eso el vehículo se partió en dos. Si bien hubo un peatón que tenía la intención de pasar la calle, este nunca se atravesó. El ángulo de visión de él prácticamente estaba reducido a unos 50, 40 grados nomás, que normal sería 104 grados, o sea que totalmente estaba reducido. Él solo percibía lo que veía al frente, por eso vuelvo y le explico, no ve las señales laterales ni los objetos laterales porque aumenta la velocidad. La prueba inicial de embriaguez practicada al conductor salió negativa. El vehículo excedió la velocidad permitida en la zona, que es de 60 kilómetros por hora. Y al momento de hacer el movimiento del timón se generó el choque, defecto rampa y terminó contra el árbol y terminó contra el poste. El conductor por ahora está vinculado a la investigación. El conductor que a esta hora está en libertad deberá comparecer a las distintas citaciones que haga la fiscalía. Entretanto, esta mañana fue entregado a los cuerpos de los tres jóvenes, a sus respectivos familiares y a esta hora, en la Universidad Militar Nueva Granada, institución educativa donde estudiaban. Estas dos jóvenes se les hace un reconocimiento a su vida, pero sobre todo también a los excelentes académicas que eran. Información desde el norte de Bogotá, Anchicamacho, Noticias Caracol.